Música A como hay huercos pepas que les gusta pegarle al macizo Que se la tiran de que andan recio y ni en su casa los conocen Pero ya saben quienes son los originales Puro hashtag Team MP El diablo no duerme en la calle tengan cuidado Si hablaron de mi equipo ese jale les sale caro Somos puro malandro en la calle es lo que se rifa Pura troca perrona nomas pa que vaya y diga El diablo no duerme en la calle tengan cuidado Si hablaron de mi equipo ese jale les sale caro Somos puro malandro en la calle es lo que se rifa Pura troca perrona nomas pa que vaya y diga Cierren mas la boca Jotos módense a las trocas Aquí sobra con queso aquí traemos palas cocas Raza que se atora puras trocas bien macizas Raza que anda firme para que vayan y digan Aquí si que hay niveles en la calle y en el traque Tenemos controlado desde Zapata hasta el valle Mejor guarden sus yonques no pueden con los malandros Aquí todo se puede los problemas arreglamos Feria, botellas, motores, carreras Nomas para que guachen lo que es un crew ya de veras Altas y bajitas nomas pa que se calen Todas vienen reinadas con la pintura con madre Andamos bien activos en la calle no hay pendientes Nomas unos chapetes pero nos pelan los dientes Sean originales y ya déjense de cosas Como quieren llegarnos con pura troca mugrosa El diablo no duerme en la calle tengan cuidado Si hablaron de mi equipo ese jale les sale caro Somos puro malandro en la calle es lo que se rifa Pura troca perrona nomas pa que vaya y diga El diablo no duerme en la calle tengan cuidado Si hablaron de mi equipo ese jale les sale caro Somos puro malandro en la calle es lo que se rifa Pura troca perrona nomas pa que vaya y diga Seguimos por encima de todos estos chapetes El crew está reforzado no le peguen al valiente Nomas pa que se eduquen y no anden de tira mierda Ubíquense mugroso su equipo no tira reta Orly va en la pewter Julio va en la güera También la lepiu y la mochita se la fletan Vamos para el traque que la blue pool ya está lista Saludos para mayo, willy y toda la clica Sin olvidar que Orlando y Ariel siempre andan firmes Puro tip MP es lo que rifa en el business Mejor no se la busquen si no aguantan la vara Derecha va la flecha pa los que no dan la cara Malandro sigue firme no hay nadie que ponga freno La doble sigue puesta y el bravo está componiendo Respeto por respeto y el que no tiene un problema Los cierros son pa' usarse ya sabes lo que te espera El diablo no duerme en la calle tengan cuidado Si hablaron de mi equipo ese jale les sale caro Somos puro malandro en la calle es lo que se rifa Pura troca perrona no más pa' que vaya y diga El diablo no duerme en la calle tengan cuidado Si hablaron de mi equipo ese jale les sale caro Somos puro malandro en la calle es lo que se rifa Pura troca perrona no más pa' que vaya y diga Pura troca perrona no más pa' que vaya y diga Pura troca perrona no más pa' que vaya y diga Pura troca perrona no más pa' que vaya y diga